Música Hay grandes penas que hacen llorar a los hombres Hay grandes penas que hacen llorar a los hombres También la vida me ha tocado de pasarla Fue cuando entonces se juntaron mis canciones Y hasta llegué a pensar que ya en un puente se secaba Pero llegó el compositor que no cantaba Hoy habló con sus canciones florecitas Hoy nuevamente se escucha en la madrugada Que este bullicio de un poeser que grita ¡Ay, hombre, vuelto a reír! Es el grito de mi tierra alegre ¡Ay, hombre, vuelto a reír! Un grito que hace llenar el alma Con tanto sentimiento que uno tiene Mi tierra querida lo reclama Con tanto sentimiento que uno tiene Mi tierra querida lo reclama ¡Ay, hombre, vuelto a reír! 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 ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre, vuelto a reír! ¡Ay, hombre, vuelto a reír! En la madrugada me grito, en este bullicio de un paladero te grito. Ay, hombre, buen pajé, de mi tierra alegre. Ay, hombre, buen pajé, un grito que hace llenar el alma. Con tantos sentimientos que uno tiene, ni que la querida no reclama. Con tantos sentimientos que uno tiene, ni que la querida no reclama. Ay, hombre, buen pajé, buen pajé, buen pajé. Junior, dale un pasecito de bonito al alcalde. Dice. ¡Vamos, tira! Zapatero, zapatero, alcalde. ¡Vamos, tira! ¡Vamos, tira! ¡Vamos, tira! Son esta niña rosa jardinera De martinarte pues ya yo no te regaba Quédate sola a convertir en veranera Siento que en primavera de tu aroma yo gozaba Pero volvió el compositor que no cantaba Regando con soltaciones florecitas Hoy nuevamente se esconde en la madrugada Este bullicio de un perramero que grita ¡No te vuelen pa' él! Este grito de mi tierra alegre ¡Ay un muy buen pajé! Un grito que se llenara el alma Con tantos sentimientos que uno tiene Mi tierra querida lo reclama Con tantos sentimientos que uno tiene Mi tierra querida lo reclama ¡Ay, Junior! ¡Ay! ¡Ay, Junior! ¡Ay, Junior! ¡Ay, Junior! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Ay, Junior! ¡Muchas gracias! Esperamos que les haya gustado Quisiéramos amanecer aquí con ustedes ¡Suscríbete al canal!